Hola amigos, saludos, shalom, gracias por estar conectados aquí en mi canal de Camilo Alfaro y en Israel Cance Integral. Quería compartir con ustedes, basado en el Parashah de esta semana, la semana pasada hablamos acerca de los nombres, acerca de Shemot, de la nueva historia que comienza, el nuevo Sefer de la Torah, donde comenzamos a hablar acerca de la historia extraordinaria, la historia victoriosa de Dios y su pueblo, del Eterno, de Adonai, de Hashem y su pueblo. Y creo que esta historia de Éxodo nos enseña algo súper extraordinario, nos enseña no sólo la Deidad, nos enseña el poder extraordinario de Dios, donde envía a Moisés, envía a un tipo de Salvador, a hablar con el hombre más importante de esta área, a un hombre que no conocía en sí, no lo diría de esa forma de que no conocía la historia del pueblo hebreo, sino que a lo mejor por razones de poder, por razones de controlar, no quería recordar, o sea, sabía, pero decía, yo no me acuerdo. Bueno, la cosa es de que Moisés es enviado, 40 años en el desierto, procesado, Adonai se revela en Éxodo capítulo 3, en Shemot capítulo 3, a Moisés, y le dice, mira, yo soy Adonai, yo soy el que soy, y muy importante, le dice a Moisés, quiero que sepas de que yo soy el Dios, el Eterno, el Adonai, el Hashem, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se le revela de una forma de nombre, y le dice, no me revelé a ellos con el nombre que te estoy dando a ti, Moisés, acerca de mí, te estoy dando mi nombre para que tú vayas y testifiques. Y creo que es tan extraordinario lo que Adonai comienza a hacer aquí, porque tenemos que estudiar la parte del contexto cultural, que le doy crédito 100%, por supuesto, a mi maestro Rico Cortés, que me ha enseñado acerca de esto, y que me ha cambiado la vida, hermanos. Estudiar el contexto cultural de dónde estamos en este momento en la historia. ¿Por qué quiero decir esto? Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de un imperio extraordinario, estamos hablando de que las pirámides están allí, están estos dioses de Egipto, Moisés había crecido allí, Moisés se había desarrollado también en su contexto allí, y por eso Dios le dice, no, a este hombre tengo que revelarme a él, para que él no me confunda y piense de que yo soy uno de los otros dioses, que a lo mejor él piensa que soy, por supuesto, Moisés, siendo hebreo, y le dice, no, me tengo que relacionar, me tengo que relacionar con Moisés y decirle verdaderamente quién yo soy. Ahí es cuando Dios, el Eterno, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés es entonces enviado en una misión, en una misión tan extraordinaria, que es sacar el pueblo de Dios fuera de Egipto, fuera de Egipto. Pero aquí una vez más vemos algo extraordinario del Eterno, porque aquí el Eterno quiere que no solo el pueblo, sino que también el pueblo de Egipto entienda de que él es el único, único verdadero Dios. Deuteronomio 6, Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es, y él quiere que el mundo entero sepa esta verdad. Con eso dicho, el Eterno no solo manda a Moisés a que saque el pueblo de Dios, sino que endurece el corazón del faraón. Y uno diría, pero ¿cómo así Dios? Estás enviando a Moisés a que saque el pueblo de Egipto y lo mandas a hablar con el hombre más poderoso, pero tú también estás endureciendo el corazón del faraón. Y la verdad es que sí, Dios no trabaja en nuestro tiempo, en nuestro Moedí, en nuestro Kadosh tiempo, sino que trabaja en su propio tiempo y por su propia voluntad. Y él hace lo que él quiere hacer. No trabaja en nuestras reglas físicas, en nuestras reglas espirituales. Él trabaja en su propio, porque es Dios. Él se puede mover y puede hacer lo que él quiera. Y todo esto, este es el punto del mensaje de hoy, lo hace para la gloria de su nombre. No lo hace para la gloria del pueblo de Egipto. No lo hace para la gloria del nombre de Israel. No lo hace para la gloria de Moisés. Para que vean a Moisés, lo hace para la gloria de su nombre. Ahí es donde podemos entrar en un concepto muy importante. ¿Es importante el nombre de Dios? Dímelo tú. Él mismo dice que lo haré para la gloria de mi nombre. Y después a su mano fuerte, a su brazo fuerte, como lo dice el libro de Isaías, lo compara a Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías ungido. Le da un nombre, sobre todo nombre, que dice la palabra, que toda rodilla se doblará a su nombre. Nombre. Te pregunto otra vez. ¿Es importante el nombre del Eterno, de Adonai? ¿Es importante el nombre de su Mesías, el ungido, que es Dios mismo? Porque para la gloria de su nombre, endureció el corazón del faraón. Para la gloria de su nombre, sacó al pueblo de Egipto. Para la gloria de su nombre, descendió, bajó, pasó encima de las puertas, con sangre rociada. Para la gloria de su nombre, para que el pueblo entero de Egipto, entendiera que a esos falsos dioses, falsos dioses del sol, del agua, de las estrellas, del mar, de los peces, no eran reales, sino que el único y verdadero nombre, y Dios, es Adonai. Y si Dios puede hacer eso hoy, en la vida del pueblo de Egipto, en la historia que conocemos hoy, ¿cuánto más no puede hacer Él hoy por nosotros? ¿Y cuánto más Él hace para revelarse, para la gloria de su nombre? Y aquí quiero que, ya para terminar, porque lo he hablado en muchos otros videos, pero tengo que repetirlo, Dios no estaba solo, cuando nos creó, Dios no estaba solo y dijo, necesito crear otra cosa, no, Dios no nos necesitaba a nosotros, para la gloria de su nombre, nos creó, para la gloria extraordinaria, extraordinaria de su divinidad, que nosotros ni podemos entender, que Shaul, Pablo dice, wow, qué cosas tan extraordinarias son estas, que el mundo, la mente humana, no puede ni entender, para la gloria de su nombre, nos creó, Dios no estaba solo, Dios no nos necesitaba, sino que para la gloria de su obra, para la gloria de su voluntad, decidió crearnos a ti y a mí, y decidió crear todo lo que existe, por medio de su judío, de su Mesías, Yeshua HaMashiach, qué hermoso es saber esto hoy, de que para la gloria de su nombre, no para nuestra gloria, no para la gloria de Camilo, no para la gloria del ministerio, no para la gloria de una iglesia, no para la gloria de un hombre, de una mujer, sino para la gloria de su nombre, Él hace cosas todos los días, y si estas verdades hoy, nosotros las creyéramos, nuestra mente pudiera cambiar, aún más y más, que para la gloria de su nombre, y no para la nuestra, Él hace todo lo que existe, que todo lo que hagamos, tú y yo, también sea para la gloria de su nombre, Baruch Hashem, Shalom para todos ustedes, espero que podamos juntos, hacer todo lo que hagamos, para la gloria de su nombre.